It Bad One, qué gusto saludarte, hoy la entrada que siempre tengo en el programa ¿Qué tal Fernanda? pues fue dedicada al tema de la tercera dimensión, impresión en tercera dimensión que tú eres pues un icono en este sentido en México por lo que has logrado descubrir ahora el tema entiendo que ese no es el día de hoy arroba el hombre robot sino un tema de alimentos supuestamente saludables que no lo son me gustaría adentrarnos en los alimentos y ver antes de terminar tú qué opinas hacia dónde va a ir esto de la tercera dimensión de la impresión en tercera dimensión, bienvenido claro que sí Fer, qué gustazo saludarte como todos los lunes y tal vez justo tomando primero este tema rapidísimo de la tercera dimensión la verdad es que va a tener muchísimo impacto en las economías entre más se va haciendo porque uno cuando puedes producir local justo genera este efecto de que las economías se vuelven más autosostenibles y no dependen tanto del mercado global entonces cuando se atora un barquito en el canal pues ya no se para el mundo es parte de lo interesante que puede tener el efecto de la impresión 3D respecto a esta clase de cosas lo siguiente es que las cosas van a empezar a ser cada vez más personalizadas no vas a estar usando zapatos que son talla no sé cuál y si no me queda pues el siguiente número sino que se va a hacer algo exactamente a tu medida eso es mucho más útil por ejemplo en dispositivos médicos donde que te pongan la siguiente talla del implante de cadera pues no es lo más ideal para cómo vas a poder seguir caminando el resto de tu vida entonces por eso es súper súper importante el impacto que estas tecnologías están teniendo en nuestras vidas que es parte de lo que yo hago nosotros hacemos prótesis que se regalan a las personas que lo necesitan de escasos recursos a través del apoyo de patrocinadores o de donaciones nuestras etcétera este último ya hemos podido regalar un poco más de nuevo no habíamos podido por la pandemia pero me parece que hemos entregado unas seis en lo que va de este año entonces me tiene muy orgulloso eso digo no son tantas por cómo está la situación pero pues ahí vamos ¿no? entonces sí es algo pues que se hace para ayudar entonces sinceramente me da muchísimo gusto entonces la impresión 3D va a cambiar muchísimas cosas y es importante entenderla porque no siempre se entiende muy bien cómo es etcétera igualito que estos alimentos saludables que en realidad no son nada saludables que es justo de lo que iba a platicar el día de hoy contigo porque sí se me hace un tema súper importante que por culpa del marketing sí, 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 sí es un tema el asunto de los alimentos saludables que no lo son arráncate por favor sí, es que está increíble Fer o sea, cómo llevan tiempo por ejemplo vendiéndonos barritas así con el dibujo de una mujer esbelta y que se llaman así como si fueran una silueta o algo así que asocias ¿no? con adelgazar con algo delgado y la verdad es que comértelas es posiblemente tan saludable como comerte un pastelito de doble chocolate ¿no? de esos que también te venden así con mucho branding para niños ¿no? esa clase de cosas tienen pues una cantidad de calorías exorbitante ¿no? muchas veces algunas de estas barritas es como comerte dos bistecs y te lo venden como que es algo que te comes para adelgazar y ahí nos tienen todo el día ¿no? comiéndonos esa clase de cosas cuando en realidad pues para nada ¿no? entonces eso es una ¿no? estas barritas energéticas que también se comparan con estas otras barritas naturistas que te venden como de granola, avena, salvado estas galletitas ¿no? que están muy ricas pero justo están muy ricas porque tienen un montón de azúcar nosotros pensaríamos ya entendemos por lo menos ah ok los cereales no son un desayuno balanceado los cereales en realidad están retacados de azúcar y nos hacen mucho daño pero todavía pensamos pero bueno un cereal de avena, granola, etcétera y pues no también están súper retacados de calorías o sea está increíble para deportistas por ejemplo yo cuando hacía esgrima y entrenaba en comité olímpico y etcétera pues claro que estaba bien que me retacara de calorías con esa clase de cosas pero cuando no eres un atleta de alto rendimiento pues no tiene tanto sentido ¿no? siempre es muy importante si se puede si se tiene el acceso checar el caso de cada persona con un nutriólogo porque pues no todo aplica para todos pero sí es importante notar cosas como por ejemplo los frutos secos o sea has notado que luego ponemos esos botanitos yo sé que hasta nosotros las hemos comido en algunas reuniones, etcétera, juntos y es importante entender cómo nos tenemos que modular con los frutos secos porque imagínate Fer que un día agarras, te sientas y te pones enfrente 24 duraznos y te los empiezas a comer así 24 duraznos dulces uno tras otro estarías pero sí queriendo vomitar Fer pues ¿qué crees? ¿qué es lo mismo que hacemos cuando agarramos estos duraznos secos que literal es lo mismo con la misma cantidad de azúcar solo que deshidratados y nos estamos metiendo 24 de estos y pues sí tiene un efecto que es un golpazo para nuestro organismo lo mismo pasa con algo que tristemente me gusta mucho pero definitivamente es malísimo y que justo ha reducido y en realidad prácticamente ha dejado de consumir que son los platanitos fritos estas como botanitas de plátanos la verdad es que pues a mí me encantan pero justamente porque tenemos esta tendencia fisiológica de nuestro cuerpo a querer consumir lo que nos engorda porque justo nuestro cerebro funciona como intentando evitarnos la tristeza, el peligro de que haya como alguna hambruna que no podamos como cazar un mamut porque sigue pensando como como en una época antigua que bueno eso ni pasada ¿no? pero por darle esta idea ¿no? que tenemos de cómo era en el pasado y pues justo por eso buscamos como comida que nos engorde que nos deje hacer reservas pero hoy día no es justo lo que necesitamos porque todo está tan procesado que todo nos engorda y el sobrepeso y la obesidad son problemas del día a día en este mundo ¿no? Finalmente bueno otro de los temas que a mí me estresa demasiado es el tema de que tengo un amigo que le encanta tomar estos refrescos que se supone que no tienen calorías y es todo lo que toma y me dices que no pasa nada no tienen calorías este voy a bajar de peso etcétera da igual ¿no? y lo mejor que hay Fer pues es el agua ¿no? lo mejor que puedes tomar es agua simple a secas si acaso un cafecito así sin azúcar el azúcar es mucho el problema pero justo lo que dicen es pues si te quejas de que el azúcar es el problema sacamos estos refrescos sin azúcar con edulcorantes sin calorías así que hice la etiqueta cero calorías como si estuvieras tomando agua y lo ves y tiene un color rojo vibrante y lo pruebas y te sabe súper dulce pues ¿qué crees? es que está lleno justo de estos aditivos químicos y colorantes que hacen que sepa así y específicamente lo que hace que que sepa dulce sin que tenga estas calorías medibles son los edulcorantes que tienen se llaman edulcorantes acalóricos ¿pero qué crees? justamente favorecen la absorción de otra azúcar en nuestro sistema digestivo y hoy día prácticamente todo tiene azúcar o sea no te imaginarías las cosas que tienen azúcar el pollo frito tiene azúcar la catsup tiene azúcar las bebidas de tomate tienen azúcar las cosas más amargas que te imaginarías están llenas de azúcar luego esta clase de aditivos estos aditivos estos aditivos hacen que secretes insulina o sea que tu cuerpo secreta insulina igual que con los azucarados ¿qué significa esto en realidad? o sea que que tú estás generando esto mientras se disminuye el azúcar en sangre que no tenían entonces ¿qué pasa? te da hambre entonces tomas estos refrescos sin calorías pensando que por eso vas a bajar de peso y lo que pasa es que te siguen generando hambre lo mismo pasa con todos estos polvitos que son para darle sabor a la comida ¿no? estos cubitos o estos polvitos que traen las sopas instantáneas que tienen un ingrediente que se llama glutamato monosódico que también hace que te dé muchísima hambre y como estos hay un montón de estos alimentos que te están causando eso y está interesante que por lo menos por ejemplo me dio mucha risa cuando finalmente empecé a ver estas barritas de estilízate y adelgaza y etcétera ya con sus sellos ahora en el nuevo etiquetado de exceso de calorías exceso de grasas saturadas etcétera que la verdad de no ser por eso yo no soy muy fan del nuevo etiquetado porque justo se trataba de un tema de conciencia en cuanto a que el etiquetado anterior si decía en la parte de adelante de los envases como con mucha información calorías totales en este envase por ejemplo que es cuando una persona necesita bajar de peso la verdad es que no hay alimentos que engorden y que no simplemente hay alimentos que tienen más calorías que otros si tú consumes menos calorías de las que necesitas pues entonces vas a bajar de peso y si no vas a subir entonces lástima que ya no tienes información en la parte de adelante pero eso es en lo que hay que fijarse y les voy a dejar un montón más de información de cómo medir estas calorías y qué alimentos sí son saludables en mis redes sociales arroba el hombre robot ahí me pueden seguir gracias gracias ahí Baduan bueno pues si le damos un vistazo a esto el resumen sería compra fresco bueno pues